Cuando era niño, siempre encontré muy decepcionante que me castigaran por tirar papeles en clase. Debería ser legal. Así que cuando me dijeron que existe un lugar donde tirarse tomates está bien visto, supe que tenía que ir. Le pasé el dato a un amigo y nos fuimos juntos a comprobarlo. Hoy estamos en un pequeño pueblo de la comunidad valenciana cerca de la ciudad de Valencia en España que se llama Puñol y aquí se celebra una tradición anual que consiste básicamente en eso, en caerse a tomatazos. El último miércoles de agosto de cada año, alrededor de 150.000 kilos de tomates que se cultivan especialmente para la tomatina y que no son aptos para el consumo humano, se vierten en las calles del pueblo donde se arma una fiesta en la que participan 22.000 personas. Son ahora las 9 y cuarto de la mañana, estamos todavía a un poco más de dos horas para que esto comience y ya la fiesta se comienza a ver por todas las calles de Puñol, mucha gente bebiendo cerveza. La tomatina como tal va a comenzar a las 12, dura una hora, pero desde antes ya las personas comienzan un poco a prepararse, se puede ver que comienzan a llegar muchas personas al pueblo desde tempranito, nosotros llegamos aquí a las 7 de la mañana. Esta calle se vuelve prácticamente un ruido de tomates, que los tomates te pueden llegar prácticamente hasta el nivel de la bodilla. No sé qué esperar. Va a ser agobiante, muy agobiante. Fíjense cómo cubren las fachadas de los edificios por todas partes con lonas, porque obviamente aquí los tomates van a estar volando por los cielos y bueno, para que no se metan en los balcones, para que no manchen las fachadas, sobre todo de los edificios de las casas que son de color blanco. La calle está larguísima, de verdad. Imagínense esto, una calle bastante estrecha. Los camiones van a ir pasando de aquel lado. Todo esto va a estar ababotadísimo de gente. El primer año que se pone la valla. Esta valla no está nunca. La han puesto este año a raíz de lo que pasaba y no pasaba. Nos comentaban que es la primera vez que se pone la valla y no es porque alguien se haya caído, sino porque lo tiraron, lo empujaron. Y bueno, fue algo bastante trágico. Nos dice que la persona que lanzaron se partió piernas, brazos, de todo. Factor a tomar en cuenta. Muchas ventanas de edificios y casas están protegidas con estos buenos metales para que no se rompan, obviamente. Aquí rompen cristales, ¿no? Si no se pone esto. ¿Usted vive aquí? De su casa no sale, ¿no? Durante la tomatina. ¿La ves del balcón? Según se cuenta, en el año 1945, un grupo de jóvenes se encontraban pasando el rato en la plaza del pueblo para presenciar un desfile del cual decidieron formar parte. Sin embargo, una serie de empujones provocaron que uno de ellos se cayera al suelo. Y este, muy molesto, comenzó a golpear todo lo que se encontraba a su paso. Casualmente, allí se encontraba un puesto de verduras que fue utilizado por la multitud enfurecida para lanzarse tomates hasta que las fuerzas del orden público pusieron fin a la batalla. Sin embargo, al año siguiente, los jóvenes repitieron el altercado, pero de forma voluntaria y llevando incluso los tomates de su propia casa. Llegó a prohibirse incluso por la policía, pero el clamor del pueblo habló y se terminó convirtiendo en una fiesta local que atrae cada año a miles de personas provenientes de todas partes del mundo. Ya estamos aquí posicionados. No es que esté esto ababotadísimo, pero calculo yo que de acá a una hora no se va a poder ni caminar por este sitio. ¡Wow! Vean, me acerco un poco para que lo vean mejor. El inicio de la fiesta lo marca esta curiosa actividad conocida como palo jamón, la cual consiste en trepar un palo que está cubierto con grasa o con jabón, haciendo complicadísima la tarea de llegar hasta lo más alto, donde por cierto se encuentra un jamón colgado como recompensa. Cuando por fin, luego de mucho esfuerzo, alguien logra bajar el jamón, allí es cuando se da comienzo a la batalla de los tomates. Todos estos que pueden ver acá arriba son puntos de prensa, allí están acreditadas las personas para grabar desde los balcones. Algunos vecinos tienen la suerte de poderlo ver desde su propio apartamento. Y esto quiero que vean alrededor, está cada vez más lleno. ¿Cómo vas sintiendo tú el ambiente? Bueno, se está animando a ver si bajan el jamón y comienzan los tomates. Estás viviendo tomate. Lo hago de ocho veces. Es locura aquí. El palo jamón ya me comenzaba a parecer más bien palo imposible, porque por más que lo intentaban, nadie lo lograba. Uno tras otro, tras otro y tras otro, pero nada. Cuando dieron aproximadamente las diez y media de la mañana, el ambiente se animó todavía más, porque comenzaron a echarnos agua a todos los presentes. Por más que lo intentes, es imposible permanecer seco, así que llega un momento en el que dices, mojenme todo lo que pueda. Oh, wow, esto va a estar potente. Vean nada más las pedazos de mangueras que estaban preparando en este camión. Esto va a ser una mezcla de agua con tomate. Y básicamente en esta calle se va a formar como una piscina infinita. El ambiente estaba cada vez más animado y como teníamos acreditación de prensa, pudimos tener acceso a la tarima donde estaban las mangueras y desde donde se podía apreciar la calle entera. Ya cada vez estamos más cerca de que esto comience. Va a ser desde el momento que den el pitido inicial. Una hora de desmadre y de locura total. El jamón todavía siguen intentándolo. Todavía sigue estando bastante engrasado el palo. Los tomates no habían llegado aún, pero todos estábamos tan empapados que yo decidí moverme hacia algún lugar un poco seco y protegido del agua donde pudiese cambiar la batería de mi cámara antes de que se desatara la locura. Ok, me salí un poquito de la zona conflictiva, vamos a llamarla, para poder explicarles un poco. La verdad es que la preparación es una cosa alucinante. La estoy disfrutando un montón. Yo pensaba que se iba a sentir allá adentro como que muy asfixiante, como que falta el aire, pero en realidad el agua está fresquita y ya en lo que te sumerges y en ese ambiente de fiesta, todo el mundo cantando, bailando, entonces ya la cosa se enciende. Por aquí es donde van a estar pasando los camiones a lo largo de toda esta calle, que ya es un río de gente. Pueden ver las personas en algunos balcones. Espectacular. A pesar de la energía tan positiva de la gente, hubo alguien que no encontró tan gracioso cuando el hombre, en los ocho años consecutivos en la tomatina, le salpicó agua en la cara con una jeringa. El buen tiempo no acompañó demasiado el día de la tomatina y tengo que admitir que un par de veces los manguerazos me tomaron desprevenido. Y sí, efectivamente, el agua estaba muy fría. Tenía frío y los dedos de las manos los tenía como pasas, pero ya que estábamos allí, había que disfrutarlo hasta lo último. Antes de que nos diéramos cuenta, ya eran las 12 del mediodía, pero aunque el jamón seguía colgado, dieron el pitido de inicio y el primer camión cargado de tomates no tardó en aparecer. Pero como todavía faltaba un rato antes de que se comenzaran a acumular los tomates en la calle, decidimos volver a la tarima para vivir y documentar la experiencia desde diferentes ángulos. ¡Huele a podrido el tomate! ¡Woohoo! Al muy poco tiempo de estar subidos en la tarima, comenzamos a notar cómo se comenzaba a formar un pequeño río de tomates por las calles. Pegan duro, ¿eh? Algunos tomates pegan muy duro. Le dicen a la gente antes de venir al evento que los tomates deberían aplastarlos un poco y vamos a cuidarlos. Pero es una gente que tiene los tomates así como vienen. ¡Woohoo! 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 La cantidad de agua que se esparce hace que en todo momento te sientas fresco y además la adrenalina del momento hace que te olvides de cualquier problema. Esto era lo que quería yo ver. Aquí estamos literalmente nadando el tomate. Eso sí, si vienes a la tomatina no dejes de traerte calzado cerrado porque las chancletas segurísimo que las vas a perder. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Cómo vas Omar? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡No veo nada! Nunca había recibido tantos tomatazos literalmente. Hay más tomate que gente. ¡Woohoo! 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 Entiendo que la tomatina pueda ser interpretada como un desperdicio pero lo veo en realidad como una celebración cultural única que une a miles de personas de todo el mundo en un espíritu de diversión y comunidad. ¡Woohoo! Además, todos los tomates que se utilizan son aquellos que no cumplirían con los estándares de venta y se habrían desechado. Así que en lugar de terminar en la basura se convierten en parte de una tradición que celebra la vida y la alegría. Y del mismo modo que había iniciado hacía una hora más temprano esta corneta nos señalizaba que había acabado oficialmente la tomatina 2024. Creo que ya se están dispersando los camiones algunas personas se están moviendo para ya comenzarse a limpiar con la manguera y quiero que aprecien las fachadas de los edificios como están con el centro de rojo por todas partes y la gente siguen lanzando tomates toda la vida. Ahora sí ya se puede caminar un poco por acá y bueno la fiesta aquí sigue siguen lanzando cosas ya apagaron las mangueras se puede caminar un poco por las calles que están totalmente teñidas de rojo sin embargo la diversión todavía no se dispersaba porque ahora las calles estaban un poco más despejadas de gente y se podía apreciar en muchos segmentos como se había formado un auténtico río de tomates y así es un poco como se ve en las calles después de esto ahora lo que toca es limpieza vean la acumulación de tomates que hay por todos lados pero tremendo showy que se vivió aquí la verdad lo disfruté muchísimo y así es como concluye nuestra aventura en la tomatina esperando por supuesto que hayas disfrutado de esta experiencia tan vibrante y colorida como la disfrutamos nosotros si te ha gustado por supuesto asegúrate de darle me gusta y compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan ser parte de esta fiesta única no olvides suscribirte para estar al tanto de nuestras próximas aventuras y nos vemos en el siguiente vídeo